El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días el Señor dijo a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena la cuerna de aceite y vete por encargo mío a Jesús, el de Belén, porque entre sus hijos he elegido un rey. Samuel contestó ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl me mata. El Señor le dijo Llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a que sea el sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió Sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesús y a Jesús y los convidó al sacrificio. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó, seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo, no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Jesús llamó a Abinadad y lo hizo pasar ante Samuel y Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesús hizo pasar a Samá y Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesús hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel. Y Samuel le dijo, tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesús, ¿se acabaron los muchachos? Jesús respondió, queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo, manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesús mandó por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos, un buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel, anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Palabra de Dios Encontré a David mi siervo. Encontré a David mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo. Encontré a David mi siervo. Y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David mi siervo. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David mi siervo. Desacto evangelio según San Marcos. Un sábado en que Jesús cruzaba por los sembrados, sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Los fariseos les dijeron, Mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no es lícito? Él le respondió, Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre. Como entró él en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la presencia, que sólo a los sacerdotes el lícito comer. Y como les dijo, les dio también a los que estaban con él, añadió, El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Marcos, en capítulo 2, versículos 23 al 28, el Señor habla con los fariseos quienes le recriminan, que los discípulos o apóstoles hacen algo que está prohibido, según la ley, de guardar el sábado o el sabat, día de reposo para la ley y la religión judía. Nosotros como cristianos tenemos el día de reposo, el domingo, el día en que el Señor ha resucitado, ha vencido la muerte, y esa es la buena noticia que el Señor hoy nos trae por medio de este Evangelio, que hacemos tú y yo en el día del Señor. Si vivimos según los preceptos, cumpliendo la ley, la norma, que está bien hacerla, debemos ir a Eucaristía, porque el domingo es un día de precepto donde alabamos, glorificamos y le damos gloria y gracias al Señor. Pero podemos encontrarnos en el camino, en una situación como la que vivieron estos fariseos. Y tú y yo podemos ser esos fariseos que tal vez llevemos una ofrenda al templo, para nuestra parroquia, y en el camino nos encontremos a alguien que nos pide alimento. Nosotros digamos que no tenemos cómo satisfacerlo. Pogámonos en el corazón de Jesús, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Llevaría la ofrenda al templo? ¿O daría pan, alimento, aquel que está pidiendo saciar su hambre? Hagamos del día del Señor, el día de nuestro precepto cristiano, un día donde compartamos el amor y la misericordia con aquellos que más sufren, con aquellos necesitados. Las necesidades humanas superan las demandas del ritual de nuestra religión. La verdadera religión debe regirse por el perdón, la misericordia y la compasión. Este es el corazón de la verdadera religión, la que agrada al Señor. Sin estas cualidades, todo el resto sería una actuación vacía y sin corazón. Señor, será que los otros me verán como una persona verdaderamente religiosa, como un cristiano que cumple el mandamiento que Tú has instituido. Amar al prójimo como a mí mismo, sin olvidar que también debo amar a Dios sobre todas las cosas. Todos los presentos, todos los rituales, toda nuestra fe religiosa debe regirse en el amor, en la compasión, en el servicio, en lo que Jesús le agrada, en lo que al Padre le agrada, que podamos amar, que podamos ser testimonio vivo de ese Evangelio de Jesucristo que es compasivo y misericordioso, que nos llena de la presencia de su Espíritu para que podamos amar por encima de las limitaciones, amar por encima del presente. Y vivamos cada Eucaristía como si fuera la última y nos nutramos de la palabra del Señor, nos nutramos de la Santa Eucaristía, de ese pan vivo bajado del cielo para que con este alimento celestial, con esta palabra que da vida, podamos ayudar ayudar a los otros sin mirar las apariencias, sino sirviendo con el amor, con ese amor cristiano para que el mundo crea que Jesús verdaderamente ha resucitado. Madre Santísima, Madre, que nos ayudas en este tiempo de conversión, el tiempo ordinario, intercede por nosotros, intercede por la Iglesia para que seamos discípulos amados del Señor, para que podamos cumplir la palabra de Dios que es el mandamiento del amor, que es ese mandamiento maravilloso de la caridad, que ayuda a aquel que lo necesita, que se dispone a entregar la vida por aquel que tal vez esté en caminos de muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.